Señores, aquí estamos con Tino. Tino, yo no voy a hablar de ti, porque tú hablas de ti. Tino, dinos de qué se ocupas. Bueno, mi nombre es Tino Pelizzeri. Me ocupo de marketing, promociones, eventos. Ya llevo varios años en Marbella. He trabajado para varias empresas. Siempre me he dedicado a las acciones públicas y comerciales. Y hace poco soy autónomo. He traído también una muestra de marketing que estoy haciendo para esta marca conocida en Estados Unidos. Y la vamos a presentar. Recuerda, la marca se llama Christian Audiger. Christian Audiger, exacto. Que recuerdo, muy bien. Tino, entonces vas a visitar nuestro programa muchas veces más. Cada vez promocionar otro negocio, como eres PR, para no solamente Audiger, pero para montones de gran empresas. Y Tino, eres un rey de Marbella, sin corona todavía. Sí, corona. Pero cada persona te conoce y cada persona te puede encontrar en tu página web y también en Facebook. En Facebook, me pueden seguir. ¿Cómo se llama Facebook? Tino Pelizzeri. Y ahí puedes ver todo el evento que estamos organizando. Por ejemplo, vamos a presentar el Día de San Valentín, la marca de Christian Audiger, con varios productos, champán, vino y vodka en el Día de San Valentín. Y en Guay, en Guay, en el restaurante Sky Bar. Sky Bar. Tino, pues muchísimas gracias y adelante. Te deseo mucho suerte, mucho éxito. Y nos vemos por próxima vez aquí. Encantado. Hablando de otra cosa. Ladies and gentlemen, Tino is a very famous person. We would say that is not coronated, but king of Marbella. Because everybody knows Tino. Tino is very easy to meet him on the Facebook. Today he came to speak to us about the promotion of drinks of wine and champagne and vodka of Christian Audiger. And next time he comes with something else to speak. And we all would like to meet Tino on Facebook. Facebook, which is named Tino Pelizzeri. Thank you very much, Tino. You're welcome. I'll say my keys of which I'm certain I've lived a life that's for I've traveled each And every highway And more Much more than this I did it my way Regrets I've had a few But then again Too few to mention I did What I had to do I'm through it Without exemption I plan Each chatter course Each careful step Along the way Along the way Along the way And more Much more than this I did it my way Oh what is it my What has he got If not himself If not himself Then he has not To say the things He truly feels Another word Of what it is The record shows I took a blow I took a blow And did it my way I've loved I've laughed and cried I've had my fill My share of losing And now As tears subside I find it all So amusing To think I did all that And may I say Not enough shall we Oh no Oh no Oh no Gracias.